Bien, y como todas las semanas tomamos contacto con la parte legislativa de la ciudad de Funes, concejales que siempre tienen la voz dentro de lo que es el trabajo legislativo, propiamente dicho, de esta ciudad. Ya estamos en contacto con Hernán Filipponi, es del bloque del Partido Justicialista, que lleva obviamente a Rolvidio de Santa Croce. Agradecerte Hernán, como siempre, para dialogar con nosotros. Y bueno, cómo continúa la parte legislativa esta semana, no digo en relación a algunas medidas, restricciones, cómo sigue funcionando la parte legislativa para Funes. ¿Qué tal, Mario? Ante todo, buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Muy agradecido siempre por tener este espacio para poder charlar. Mira, nosotros hoy la parte política está consternada. Realmente estamos muy tristes por el fallecimiento de la mamá de nuestro presidente del Consejo, Carlos Olmedo, así que realmente estas circunstancias hacen que esta pandemia nos siga azotando y nos siga llevando gente querida. Y como bien vos decía, vamos a hacer los comienzos. Hoy vamos a hacer comisiones y van a ser virtuales, debido a que también a uno de los concejales nuestros está aislado por COVID. Así que vamos a dar comienzo a todo lo que es las sesiones virtuales. Y seguramente el jueves, como decía, sesiones las daremos virtualmente. Hernán, ¿quién está aislado de los concejales? Lo tenemos aislado a Carlos, a Carlos Olmedo. Ah, claro, perfecto. Bien, Hernán, bueno, en el contexto digo algunas informaciones que estamos siguiendo. Por ejemplo, el tema de obra pública, ha comenzado la repavimentación de Avenida Fuerza Aérea. Estábamos viendo la segunda parte. Sí, se está haciendo ahora, se está haciendo bacheo en lo que es Fuerza Aérea, desde Galindo hasta Hernández, en un trabajo que se había prometido en campaña. Y bueno, se está realizando, se hizo la primera parte, desde Galindo a Rosales se hizo la primera parte, que se hizo pavimentado y ahora se está haciendo desde Rosales hasta José Hernández, lo que es bacheo. Hernán, dentro de la obra pública hay malestar por algunos vecinos, frentistas, con el tema de adoquines, la instalación de obras de adoquines, donde la municipalidad estaría cobrando un canon por esta obra. No, mirá, en realidad la palabra cobrar un canon no es real. Como bien todos sabemos, lo que es obra pública se hace por medio de la contribución de mejora, así estamos hablando de cloaca, hablemos de agua, hablemos de gas, hablemos de pavimentación, se hace por contribución de mejora. Nosotros desde el Consejo votamos una ordenanza, que es un programa de pavimentación e intertrabado, que por contribución de mejora se cobra por metro lineal. Así que es una ordenanza que ha sido votada por unanimidad por todos los concejales y se sabe, y se sabía, y los vecinos saben. Lo que pasa es que se ve que por ahí los canales a veces informativos, tanto de la ciudad no son los adecuados, pero en la web y en las redes sociales todo se hizo la mención correspondiente de este programa. Todos bien sabemos que todo lo que es obra pública se hace por contribución de mejoras. La gente ha apagado el agua, ha apagado el pavimento, ha apagado la cloaca, siempre por contribución. Puede ser que tenga un trasfondo político también, digo, cómo se comienza a rodar la... Sí, lo que no tenemos que hacer es desinformar. Nosotros como concejales, cualquiera de la plana nuestra política tiene que salir a no desinformar, a decirle la verdad al vecino. La verdad es esta, nosotros los concejales votamos el programa de pavimentación e intertrabado, que es por contribución de mejora. Se le dio un marco al Ejecutivo y el Ejecutivo está llevándolo adelante. Y, a ver, sinceramente sabemos que el costo que le está trasladando al vecino no es el costo de la obra total, no es la real, no es el costo del material. Lo que le está trasladando es solamente el costo de la mano de obra. Sinceramente, el número que se le está, en una palabra, pidiendo la contribución es mínimo, es ínfimo, sabiendo que le están cobrando hasta algunos hasta 1.200 pesos, según depende de la cantidad de metro lineal de cada frentista. Bien. Y todos los demás sabemos que estas horas son un mejor a discutir. Sí, sí, redondeando un poco la idea, ¿no? Entre otros temas también me gustaba preguntarte el tema del mercado de Funes, paseo mercado del Funes, donde también tenemos entendido que hubo vecinos que han acercado firmas para que este proyecto se lleve adelante. Sí, lo que hablamos del mercado, el paseo del mercado, me decís vos, lo que hicimos del paseo del mercado, que se acercaron otra vez en la comisión del día martes, se acercaron un grupo minúsculo de vecinos a presentar una oposición para que no se coloque, no se instale en la Plaza Don Bosco lo que es el paseo del mercado, pero también a su vez hubo una manifestación de cientos de vecinos apoyando este proyecto, particularmente pienso que es un proyecto beneficioso para la ciudad, en el cual es parte del proceso que está llevando adelante el municipio, de darle un realce a los espacios públicos, de poner en valor a los espacios públicos. Se intervino ya la plaza del barrio Cantegril, se intervino la plaza San José, ahora se va a intervenir la plaza de Funes City, así como también se está interviniendo la plaza calle Mitre y del Loar, ahí enfrente del colegio Mitre 88. Es parte de una apuesta, de un trabajo del municipio en poner en valor los espacios públicos y a esta plaza Don Bosco va a ser lo mismo, se va a colocar este hermoso paseo del mercado, es un galpón de estilo inglés con un tipo de construcción vanguardista, todo vidriado, muy lindo visualmente, se va a intervenir la plaza con juegos, con mobiliario, con luces, se van a colocar baños nuevos, se va a hacer toda la pavimentación al costado, se van a poner racenas, realmente lo que venimos es a valorizar los espacios públicos, no realmente acotar los espacios públicos, que esto es lo que lo mira la oposición desde este lado, nos van a sacar la plaza, no, nada que ver, le vamos a dar valor a la plaza, le vamos a dar un valor a un lugar, a un sector que solamente está tirado ahí como un campo, como una canchita de pudo. Perfecto. Hernán, por último, me gustaría charlar contigo también el tema de los controles, ante estas restricciones, Funes tuvimos la semana pasada muchos vehículos que fueron invitados a no ingresar a la ciudad y también, obviamente, de lograr algún tipo de sanciones. Sí, ¿cómo está el tema? Sí, 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 los controles se siguen manteniendo, se siguen manteniendo los controles en los ingresos, ingreso por calle, por ruta 9, ingreso por Arturo Ilia, los controles se han mandado de vuelta a varios vehículos, la ciudad, en realidad, hoy se tiene que cuidar, nosotros estuvimos haciendo toda la semana testeos de COVID y realmente los números no fueron alentadores, se hicieron operativos de testeos en varias plazas de la ciudad, tanto a la mañana como a la tarde, así también se está haciendo durante el transcurso de esta semana en nuestro dispensario, en el Husay, y en el Eva Perón por la tarde, se siguen haciendo los testeos y realmente los números no son alentadores, así que también le decimos a toda la gente que no pertenece a nuestra ciudad, que no se acerque a la ciudad, que no venga a la ciudad porque los controles lo van a hacer volver, retornar cada uno a su domicilio. Hernán, como siempre, agradecerte por este contacto y seguramente vamos a seguir de esta forma virtual llevando la información desde toda la parte legislativa de Funes. Bueno, Mario, muchísimas gracias a vos y a toda la teleudiencia. Saludos a todos y gracias por el espacio, como siempre. La palabra del concejal Hernán Filipponi del Partido Justicialista de la ciudad de Funes, planteando un poco la situación, sesionan de forma virtual. Aislado también el presidente del Consejo Deliberante, recordemos, la semana pasada falleció la mamá de Carlos Olmedo, ante esto, entonces, se va a trabajar de forma virtual y temas que son urgentes dentro de la obra pública, entre los sanitarios, continuar lo legislativo que necesita también, acompañar desde la parte legislativa, obviamente, de los proyectos legislativos que lleva adelante el Consejo Deliberante de la ciudad de Funes. Gracias.